He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije ¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Las fuerzas malvadas quieren liquidarlo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorceress Man of Arms y Orko Juntos defendemos el castillo Greyskull De las demoníacas fuerzas de Skeletor El rayo desaparecedor de Diamante No lo reconoces, ¿verdad, hombre bestia? En esta caja se encuentra el perdido rayo desaparecedor de Diamante ¿El rayo de Diamante? Pero si este rayo hace que aquel que lo vea... Bueno, ya sé lo que hace, cara peluda Pon en acción el aparato transportador Está bien, cumpliré tus órdenes, Skeletor Llamaré a nuestros guerreros para que vengan de todas partes del universo Y se reúnan con nosotros en la montaña Serpiente Yo, Skeletor, se los ordeno, mis guerreros Melman, señor guerrero de las aguas Amo de los peces, lagos y manantiales Vuelve a la montaña Serpiente Debilin, hechicera de la noche Yo, Skeletor, te ordeno que vuelvas inmediatamente Amo de la visión Requiero de tu visión de rayos gamma Con la que puedes ver a través de objetos sólidos Y tú, Trap, yo Mago de las armas Vuelve acá con tu gran arsenal Y con tus terribles quijadas de aseo ¡Excelente! Skeletor, ¿por qué razón nos has mandado llamar aquí? Por fin tengo la seguridad de conquistar a Eternia Y acabar con He-Man de una vez por todas Esto ya lo hemos oído muchas veces, Skeletor Pero He-Man te lo ha impedido siempre, ¿no es verdad? Sí, pero esta vez tengo un elemento especial El rayo desaparecedor de diamante ¿Y qué es lo que tiene de especial ese rayo desaparecedor de diamante? Les voy a hacer una demostración ¿Alguien se ofrece de voluntario? ¿No? Una buena decisión, aunque muy cobarde Vean qué es lo que le pasa a cualquier ser viviente que vea el rayo de diamante Desapareceró La criatura se desmaneció Sí, se encuentra en otra dimensión Y el mismo destino le aguarda a todo aquel que se interponga en mi camino Especialmente He-Man Y ahora pongan atención a lo que vamos a hacer Y aquí está el gran final A este truco lo llamo Blanquillos extra fáciles Qué bien La última vez que hiciste un truco con blanquillos Estos cayeron encima de mí Tranquilo La bandeja de acero mágicamente desaparecerá Cada blanquillo caerá dentro de su propio vaso Eso está por verse Y ahora como siguiente truco El único truco que deseamos ver es tu desaparición Es uno de los guerreros de esqueleto Mis guardias podrán encargarse de él con el permiso de su majestad Sí, capitana, adelante Vámonos, Cringer Este lugar no es para nosotros Si al menos nuestro príncipe fuera más valiente Espero que Adam no vaya a hacer lo que creo que está a punto de hacer Adelante, Gringer He-Man y Battle Cat están a punto de hacer su presentación En verdad no me encuentro de humor para hacer presentaciones este día, Adam Date prisa Que prisa tienes Por el poder de Greyskull Yo tengo el poder Adelante, Battle Cat Tenemos que ayudar a nuestra amiga Taylor Ahí te va algo para que mastigue a Strapio ¡Esperator! ¡Ella es demasiado buena! ¡Me tío! No importa Ese tonto ya cumplió con su propósito Sin Tila y sin sus guardias Ahora no habrá nadie que nos detenga Vamos a poder hacer una pequeña entrega Si al menos pudiera colocarme este aparato de energía Estas cosas nunca funcionan bien No te muevas, villano ¡Delicioso! ¡Rico bocado! No tan rápido, Trapio ¡Himán! Mi aparato de energía acabará contigo Solo espero que no sea un fracaso como ya es tu costumbre, amigo Y la Zatron sí logrará detenerte, He-Man Déjame ayudarte Así está mejor ¡Maldito seas, He-Man! ¡Te arrepentirás por esto cuando logre hacer funcionar mi arsenal! Gracias por ayudarme, He-Man Fue un placer Tila, creo que Skeletor te distrajo junto con tus guardias por alguna razón en especial Para atacar el palacio Exactamente Coloca tu transportador espacial en máxima velocidad y volvamos inmediatamente Estoy muy preocupado por Tila Lleva fuera demasiado tiempo Todos sabemos que tu hija es la mejor guerrera de Eternia Sí Estoy segura de que está bien ¡Ah, permítanme! Un buen mago siempre puede ayudar a ser los que olviden el tiempo ¿Vas a presentarnos a un mago? ¿Quieres magia? Pues yo te daré algo de magia ¡Vaya! Ese sí es un buen truco Miren, es Soar La hechicera Está hablándome por medio de telepatía ¿Qué es lo que te dice? Que Skeletor Se encuentra en palacio ¿Skeletor? ¿Aquí? Debemos poner al rey en lugar seguro Aquí están, aquí están Su majestad, el último rey de Eternia Demasiado tarde ¿Súrceres no podría ayudarnos? Su poder no puede llegar a Grayskull ¡Guardias! ¡Guardias! Ya nos hemos encargado de todos sus guardias Menos de mil Para acabar contigo lo único que necesito son mis puños Es posible que cambies de parecer cuando veas esto ¡Observa! Y ahora es su turno ¡No, no! ¿Qué está pasando? ¿Estamos desapareciendo? ¿Qué clase de magia es esta? ¡No! Los caballeros robot de Skeletor Así que sí atacará el palacio Adelante, Battle Cat Vamos a limpiar este lugar Hay mucha basura ¡Gimer! ¡Espera! ¿Orco? ¿Qué ha pasado en el palacio? Skeletor lo ha tomado Ha hecho desaparecer a tus padres Y al padre de Tila Y a Sorceres Tendremos que rescatarlos Dime exactamente qué cosa fue lo que hizo Skeletor Les apuntó con una luz Y en ese momento desaparecieron El diamante perdido que desaparece Debió haberlo encontrado ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tú encontrarás a Tila y a sus guardias Dile que me espere en el bosque cercano al castillo Grayskull Y a ver si puedes encontrar a Rapman y a Stratos ¿Y tú qué harás? Solo Sorceres sabrá cómo acabar con el efecto del rayo de diamante Y ahora solo existe un lugar en donde pueda comunicarme con ella Y es el castillo Grayskull Por el poder de Grayskull Ordeno que se abra la puerta de Mandíbula Sorceres Sorceres Si puedes oírme Dime dónde te encuentras Estamos atrapados en una dimensión intemporal, Himal Solo tú puedes liberarnos ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo? Debes hacer pedazos el diamante desaparecedor Y no te será fácil Pero si ves el rayo directamente Tú también desaparecerás Para siempre Tú también desaparecerás Para siempre Skeletor tratará de apoderarse del castillo Grayskull ¿Qué te parece si le preparamos una pequeña fiesta de bienvenida? ¡Ahí está el castillo Grayskull! ¡Lanza la cuerda, hombre bestia! ¡Y ahora usen todo su poder! ¡Lanza la cuerda, hombre bestia! 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 ¡No te metas con tus mayores, hombre bestia! ¡Vámonos de aquí! ¡Trata de nadar en el banco! ¡Me las pagarás por esto! ¡Oh, no! ¡Eso nunca! ¡Dila! ¡Déjame salir! ¡Buen trabajo, Astratas! ¡Aún está demasiado lejos de mí para usar el rayo! ¡Atácalo! ¡Muy pronto te arrepentirás por haberme atacado! ¡Todo está dando vueltas! ¡No puedo ver nada! ¡Pelé, cobardes! ¡Pelé! ¿Por qué no peleas tú, Skeletor? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú lo has pedido, Gimal! ¡Pero ahora que estás cerca de mí, observa esto! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Pero por qué no lo ves tú! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No te acerques! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡El diamante desapareció! ¡Mejor vámonos de aquí! ¡No me iré sin antes dejarle a He-Man algo con que divertirme! ¡Por lo que veo, según parece, ni siquiera tú puedes detener a He-Man, Skeletor! ¡Tal vez no tenga que hacerlo! ¡El tonto está preocupado por el diamante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Él lo quiere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y también será su fin, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He-Man, ten mucho cuidado! ¡He-Man! ¡Por favor, no desaparezcas! ¡Se ha ido! ¡He-Man! ¡Ay, He-Man! ¡Vuelve! Deberás hacer pedazos que el diamante desapareció. ¡He-Man! ¡He-Man! ¡Una vez más has cumplido con tu destino, He-Man! ¡He-Man! ¡He-Man! ¡Gracias a Dios que nos liberaste! ¡Muy bien, He-Man! ¡Tú ganaste esta vez! ¡Pero muy pronto! ¡Volveré! ¡Una vez más salvaste a Eternia! ¡Una vez más salvaste a Eternia! ¡Y a nosotros! ¡Gracias, Himal! ¡Una vez más salvaste a Eternia! ¡Una vez más salvaste a Eternia! ¡Pero también hay una mala noticia! ¡Le rompió el control direccional! ¿Ahora me comprende? Adam, me hiciste pedazos la pared. Y también la carroza espacial. ¡Cuando menos a nosotros no nos pasó nada! En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo. Una forma fácil de alcanzar el poder. Deben saber que hay muchas personas como él que buscan los caminos más fáciles para sus propósitos. Pero que jamás logran triunfar. La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere. Así que no se dejen engañar. Por alguien que les diga esto es fácil. Siempre hay que hacer un esfuerzo. No dejen de hacer su máximo esfuerzo. Solo de esa manera triunfarán. Hasta luego, amigos. El universo ya está protegido por el poder de Grasgol. Con secretos poderes, festeja un castillo y va a luchar hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!